en esta pequeña lancha de nombre Choerna, sin bandera y con dos motores de 75 caballos de fuerza cada uno. Ahí fueron detenidos tres hombres, dos colombianos de apellidos Rosero Cáceres y Hurtado Cáceres, además de un ecuatoriano Bravos Mina. La embarcación contaba con compartimientos en las paredes, donde los agentes de la PSD encontraron 502 kilos de cocaína. El trabajo en conjunto entre Guardacostas, la PSD y autoridades estadounidenses se produjo a 118 millas náuticas de las costas de Golfito durante este fin de semana. Esta interdicción se da por un movimiento sospechoso en el cual se logra observar dentro de la lancha algunos recipientes con posible combustible. La misma es trasladada al sector de Golfito y al proceder a hacer la revisión, en compartimientos ocultos se localizan 502 paquetes de clorhidrato de cocaína, que tiene un peso aproximado a 512 kilos. Los mismos fueron detenidos, puestos a la orden de la Fiscalía Local para lo correspondiente. Se decomisa además la embarcación. Que no tiene bandera, pero tiene el nombre de Choerna. Se presume que viene del sector de Colombia. Los detenidos carecen de registros de antecedentes en nuestro país. Además de la droga, se decomisó la embarcación, 52 mil pesos colombianos y 20 mil 57 bolívares venezolanos, según el Ministerio de Seguridad Pública.